¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos al resumen informativo de esta hora. El imparcial del noticiero Benevisión le saluda Endrina Yepez. Comenzamos. El ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano, se reunió con la Comisión de Ecosocialismo de la Asamblea Nacional Constituyente. En el encuentro destacaron que el producto de la explotación minera se aportará al país 2 mil millones de dólares. Señalaron que el gobierno nacional sostendrá en los próximos días una reunión con las autoridades de Aruba, Curazao y Bonaire para frenar el contrabando en Venezuela. La primera ministra de Aruba, Evelyn Weir Croes, prohibió la compra y venta de cobre que proceda de tierras venezolanas y no esté certificada. Esto como medida para contrarrestar el contrabando y extracción ilegal del mineral venezolano. El ministro de Petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela, Manuel Quevedo, informó que sostuvo una reunión con el presidente de la Corporación Nacional de Petróleos de China, Yang Zhong, a fin de revisar proyectos entre ambas petroleras. El presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, José Guerra, explicó que la propuesta del gobierno de respaldar el valor de la criptomoneda Petro con las reservas nacionales, atenta contra la Constitución. El constituyente Francisco Torrealba reiteró que la Asamblea Nacional Constituyente respalda los últimos aumentos de salario decretados por el presidente Nicolás Maduro para proteger el poder adquisitivo de los venezolanos. El presidente de Fede Cámaras, Carlos Larrazaba, le informó que la Organización Internacional del Trabajo enviará el próximo 29 de enero una comisión de encuesta para que analice los resultados de los acuerdos con el gobierno. La Embajada de los Estados Unidos en Caracas reanudará la programación de nuevas citas para solicitar las visas por primera vez de tipo negocios o turismo a partir del 17 de enero de 2018. El dirigente de la causa R, Andrés Velásquez, aseguró que esa organización política no promueve ataques a comercios, pero sí respalda que los ciudadanos soliciten a las autoridades mejoras en los servicios públicos. Protección Civil registró un 40% de reducción en la accidentabilidad o durante las festividades. El director Randy Rodríguez realizó un balance sobre el plan Navidades Seguras 2017. Transportistas de las distintas rutas de la Gran Caracas aseguraron que el déficit de autobuses en las distintas rutas se incrementará por no poder darle el mantenimiento a las unidades debido a los elevados costos. En Honduras, las autoridades desactivaron una alerta de tsunami en la zona de Caribe tras un sismo de magnitud 7.6 registrado este martes al norte del país centroamericano. El expresidente de Cataluña, Carles Fiord Dumont, llegó a un acuerdo con la izquierda republicana, uno de los partidos independentistas del Parlamento Regional, para tratar de ser investido de nuevo como jefe del gobierno catalán. Veamos ahora lo que nos tiene preparado Carielis Cuadros en Estrenos y Estrellas. Amigos, hoy en las noticias del entretenimiento les contaremos que Chino cantará junto a Olga Tañón. Los espero en Estrenos y Estrellas. Amigos, El Imparcial, también en Radio por el Circuito Nacional, Melodía Estéreo, faltan tan solo 12 minutos para nuestra cita en la emisión meridiana de Noticiero Benevisión y desde ya los estamos esperando.